Vamos a bailar, así, así, a ritmo de cuisillo musical Bailando, cumbiarengue, cumbiarengue Estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico atol delote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche Bailando Cumbiarengue, cumbiarengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico ator delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Música Música ¡Gracias!